Oh, sacrificio quiero dar y vivir me dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Oh, sacrificio quiero dar y vivir me dedicar para adorarte Oh, sacrificio quiero dar y vivir me dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Hola, hola, ven Si donde queramos poder estar Solo tú nos llenarás Hola, hola, ven Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!